El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 6. Invitar. Yo invito. Tú invitas. Él, ella, usted invita. Nosotros, nosotras invitamos. Vosotros, vosotras invitáis. Ellos, ellas, ustedes invitan. Ellos me invitan a la fiesta. Jalar. Yo jalo. Tú jalas. Él, ella, usted jala. Nosotros, nosotras jalamos. Vosotros, vosotras jaláis. Ellos, ellas, ustedes jalan. Esos hombres jalan la cuerda. Lavar. Yo lavo. Tú lavas. Él, ella, usted lava. Nosotros, nosotras lavamos. Vosotros, vosotras laváis. Ellos, ellas, ustedes lavan. Él lava sus manos antes de cada comida. Limpiar. Yo limpio. Tú limpias. Él, ella, usted limpia. Nosotros, nosotras limpiamos. Vosotros, vosotras limpiáis. Ellos, ellas, ustedes limpian. Luis siempre limpia su carro. Llamar. Yo llamo. Tú llamas. Él, ella, usted llama. Nosotros, nosotras llamamos. Vosotros, vosotras llamáis. Ellos, ellas, ustedes llaman. Yo llamo a mi madre todos los días. Llegar. Yo llego. Tú llegas. Él, ella, usted llega. Nosotros, nosotras llegamos. Vosotros, vosotras llegáis. Ellos, ellas, ustedes llegan. Nosotros llegamos puntualmente a clase. Llenar. Yo lleno. Tú llenas. Él, ella, usted llena. Nosotros, nosotras llenamos. Vosotros, vosotras llenáis. Ellos, ellas, ustedes llenan. Yo lleno mi tanque de gasolina. Llevar. Yo llevo. Tú llevas. Él, ella, usted lleva. Nosotros, nosotras llevamos. Vosotros, vosotras lleváis. Ellos, ellas, ustedes llevan. José lleva sus herramientas. Llorar. Yo lloro. Tú lloras. Él, ella, usted llora. Nosotros, nosotras lloramos. Vosotros, vosotras lloráis. Ellos, ellas, ustedes lloran. El gorila llora por su helado. Mandar. Yo mando. Tú mandas. Él, ella, usted manda. Nosotros, nosotras mandamos. Vosotros, vosotras mandáis. Ellos, ellas, ustedes mandan. Yo mando los regalos de Navidad por correo. Manejar. Yo manejo. Tú manejas. Él, ella, usted maneja. Nosotros, nosotras manejamos. Vosotros, vosotras manejáis. Ellos, ellas, ustedes manejan. Mi mamá maneja muy bien. Marcar. Yo marco. Tú marcas. Él, ella, usted marca. Nosotros, nosotras marcamos. Vosotros, vosotras marcáis. Ellos, ellas, ustedes marcan. Luis siempre marca el número equivocado. Marcar. Marcar. Presente de los verbos regulares terminados en ARR. Video número 6. Prima. Esiste de la moja. Maest有沒有.